La carrera 10K WIHU es uno de los mayores eventos deportivos de la ciudad, lo que es el running digamos que es el mayor evento de Huelva y vamos en continuo crecimiento. Empezamos el año 2018, esta es la cuarta edición y espero contar con toda la ayuda de todos los corredores de la ciudad de Huelva y provincias, incluso de gente de fuera que viene de Canarias, que viene de comunidad valenciana, de Extremadura, algún británico y también en portugueses. Bueno, el 10K WIHU así me ha querido crecer, evidentemente nos hemos nutrimido de los patrocinadores porque esto es una prueba solidaria y nos hace falta mucho dinero para realizar la prueba y para al final de todo poder dar dinero a una ONG solidaria. No contábamos con tener un patrocinador tan importante como WIHU, era una aspiración pero la verdad que este año pues nos ha venido de sorpresa y la verdad que estamos encantados con la colaboración de WIHU y con su patrocinio. Entre las diversas asociaciones ONG que hemos colaborado desde que se inició la 10K, está Bomberos Unidos Sin Fronteras, está Ayuda al Pueblo Saharaui, está también ASPACEU y también Mi Princesa Red. Este año será la Fundación Laberinto, la que corra la suerte de poder recoger un premio económico gracias a todos los que participáis en la 10K. Lo máximo que hemos podido entregar estos años anteriores, empezamos con 500€ cada asociación, hemos subido 750€ a 1000€ y este último año 2.000€. Pues mira, WIHU tiene muchas carreras de rugby a lo largo del año, pero lo que es una carrera homologada en la capital no teníamos ninguna. Entonces el WIHU nació bajo la oportunidad de darle a esos carreras profesionales la oportunidad de venir a WIHU y hacer una marca homologada para acudir a un campeonato de Europa, en todo el mundo y a los Juegos Olímpicos y a su vez para todos aquellos amateurs no profesionales que quisieran participar en la carrera junto a esos profesionales y que la ciudad de Huelva creciera. En esta cita deportiva ya han participado en unos años anteriores todo un bicampeón mundial de Duarlon como Emilio Martín, también tenemos un medallista de bronce en un mundial de atletismo de 1500 metros como Reyes Esteve, que detrás de Firmin Cacho es el segundo atleta o mejor atleta mejor dicho de fondo de España, de la historia y actualmente tenemos a Zaccaria Boufal que es internacional con la selección española de aquí de Huelva de origen marroquí y es el actual vencedor del año pasado del 2021 de Lendeja. Bueno pues este evento deportivo en la capital que tenemos, el paso de las Rías, la capital, hace que son atractivos especiales para la gente que viene de fuera. Vienen corredores de países como Portugal, como de Gran Bretaña y de muchas ciudades de fuera de Huelva y de Andalucía. Vienen gente de Extremadura, gente de Valencia, gente de Murcia y gente de las Islas Canarias. El atractivo que tiene la ciudad es evidente y en la época que lo vamos a hacer aún más que es por la tarde, el 30 de abril, con el atardecer en las Rías. Es un sitio espectacular. Bueno, de aquí mando un llamamiento a todas aquellas personas que se pueden inscribir en la cajera para que colaboren con su dorsal en poder conseguir dinero para el evento solidario que es. Ya gracias a Dios lo que nos han dado los patrocinadores que hemos conseguido y colaboradores, pues nos han dado esa ayudita para tener un buen empujón. Y bueno, no cabe duda de destacar a todos los profesionales que tenemos importantes, como el Puerto de Huelva, la Fundación Galactic Cooper, SESIT, tenemos a Peluquería Benitoñi, tenemos también a Juan Abogados, y a, por ejemplo, a Caja Sur, a Sport Café y a Moble Forma, a las cuales estamos muy agradecidos entre otros.